¡Felicitar a mi equipo! Creo que ha sido una victoria muy importante, sobre todo para nuestro sentimiento de equipo y para volver otra vez a la senda ganadora. Llevamos tres derrotas consecutivas y a veces siempre te van entrando las dudas. Pero creo que hoy el inicio del partido ha sido muy bueno, todos compartiendo el balón, teniendo un buen espíritu defensivo. El segundo cuarto hemos dado incluso un pasito más adelante defensivo. Teníamos todavía alguna situación que hemos de mejorar, sobre todo su juego en transición, que creo que Cáceres nos ha hecho ahí ocho puntos en el primer tiempo con el juego en transición. Y eso hemos hablado del descanso que teníamos que pararlo. El inicio del tercer cuarto, ellos han salido en tromba, se nos han llegado a poner a dos puntos, pero creo que el equipo ahí ha tenido esa madurez y esa reacción y ese carácter para otra vez alargar la diferencia y poder cerrar el partido, coger ya casi 16 o 18 en el cuarto cuarto. Por lo tanto, ellos han vuelto a tener otro tirón porque creo que es un equipo con carácter y con talento en muchos jugadores. Y bueno, al final hemos hecho 93, contentos de otra vez volvernos a sentir bien y una victoria que nos llevamos que es muy importante para nosotros. ¡Gracias!